Mis promesas no fallan, mi palabra se cumple, esas bendiciones que tanto has esperado, muy pronto las recibirás. Yo soy fiel, escuché tu oración, te miro como esperas mi respuesta, de pie, con tu frente en alto, con tu fe firme, veo como me agradeces cuando otros se quejan, por eso te confirmo, que la bendición que esperas viene en camino, en verdad te digo, pronto la recibirás, la pondré en tus manos y se acabará toda ansiedad, se irán para siempre tu angustia y tu preocupación, tú has confiado en mi palabra, y desde la primera vez que escuché tu voz y te oí clamar con desesperación, te envié esa respuesta que anhela tu corazón, muchos se desaniman porque esperan que yo responda inmediatamente a sus oraciones, pero todos tienen que saber que yo me gozo en responder, pero tengo que hacer cambios primero en sus vidas, su carácter, necesito añadir sabiduría y poner en orden todo lo necesario para que la bendición tan anhelada no se convierta en una carga, tú me pides a veces lo que necesitas, pero yo siempre te doy mucho más, pienso en tu futuro, en tu familia, quiero que tu bendición no traiga tristeza ni tensión, solo paz y alegría, hice un pacto contigo, pongo mis mandamientos en tu corazón y en tu mente los escribo, perdono tus pecados y ya no me acuerdo de ellos, Dios, a tu alma le recuerdo que en mi presencia hay consuelo, en mi altar hay sanidad, hay fortaleza infinita para los que tienen fe y pueden esperar, con paciencia y sin quejas a que se cumpla mi promesa, saca de tu corazón la queja amarga, echa fuera de tu mente la duda escarnecedora, no escuches a las lenguas que se burlan de tu fe, si en algún momento te cansas y vuelve la ansiedad, tan solo clama a mí, que yo te daré perseverancia para que sepas esperar, te daré el don de la paciencia para que tus emociones no se alteren, recibirás prudencia para que aprendas a controlar tu lengua y nunca salgan de tus labios palabras necias que ofendan mi corazón, derramo grandes bendiciones sobre tu vida con amor y cariño, como un padre o una madre que alimenta con ternura a su pequeñito, así hago yo contigo, tan solo espero que seas agradecido, que nunca te atrevas a exigirme nada con soberbia y altanería, hay muchos en este mundo que me faltan al respeto, pero yo tengo paciencia y con amor los espero, ellos me levantan la voz, están jugando con fuego, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hay de aquellos que se levanten contra cualquiera de mis pequeñitos, yo sé que te sientes frustrado, porque a veces las cosas no salen como esperas, pero así será siempre, tú oras, yo te respondo, tú te esfuerzas, vienen los conflictos y los problemas, los enemigos envidiosos, llegan de repente a darte pelea, hay obstáculos, y te parece que mi respuesta no llega, pero abriré tu vista espiritual, y te darás cuenta de que en realidad la situación no es como tú la miras, tu bendición ahí está, delante de ti ya te está esperando, pero tú necesitas avanzar sin mirar atrás, tienes que desechar todo sentimiento y pensamiento que te paraliza, si quieres ser bendecido, entonces tienes que ser probado, quiero ver la valentía en tu corazón, y tu reacción, cuando no llega lo que estás esperando, ¿qué me dirás? ¿continuarás esperando con gozo en tu corazón, y sin quejarte? ¿o te llenarás de amargura, y echarás todo tu tiempo y tu esfuerzo a la basura, como otros lo hacen? quiero que seas fuerte, que me ames con todo tu corazón, y con todas las fuerzas de tu mente, aunque, yo no te responda rápidamente, y tengas que esperar, quiero ver ese espíritu de acero, que yo mismo te he dado, quiero ver ese carácter tan firme y más valioso, que un diamante, quiero ver tu lealtad hacia mí, tú no me vas a traicionar, ni venderás tus convicciones, por unas cuantas monedas, no harás cosas deshonestas, no robarás, no mentirás para salir del apuro, o para que se acabe rápido tu problema, así se ganan las verdaderas victorias, en el mundo espiritual, y tu bendición que anhelabas, se hace realidad, espera con fe, no permitas que las dudas, congelen tu paciencia, no escuches a las personas necias, no les pidas opinión, al incrédulo escarnecedor, te pido con amor, que recuerdes estas palabras, y las guardes con cariño, en tu corazón, yo soy fiel, también te pido a ti tu lealtad, vuelve aquí cada mañana, y llénate de estas palabras, que fortalecen tu fe, y te inundan de paz, no temas, te amo, tu bendición está a punto de llegar, dime con tu voz, estas palabras, escríbelas con tu mano, Dios amado, te espero con todo el corazón, soy tu padre celestial, tu amigo, tu señor, tu pastor, y si nunca habías oído de mí, me presento ante ti, soy quien te escogió, desde antes que nacieras, soy el que encendió, esa llama del propósito, tan firme y claro, que en tu alma llevas, soy el que sacia de amor tu vida, y derrama sobre ti, misericordia sin medida, soy amor, soy ternura, soy paz, tu camino, tu verdad, la luz que te alumbra, en medio de la oscuridad, este, es un día de milagros, mis palabras te alimentan con fe, tienes a tu lado, a mi espíritu santo, que te guía, y te acompaña en cada paso que das, abre tu corazón, estas promesas, se escriben en tu mente, volverán a tu memoria, en ese momento urgente, cuando necesites ayuda, tienes las puertas abiertas, al trono de mi gracia, no te voy a rechazar, acércate sin miedo, ven con confianza, sano tu alma, curo las heridas que aún quedan en tu ser, ese secreto escondido, que te lastima, ya no tiene poder sobre tus pensamientos, en este día, perdono tus faltas, y tú, las olvidarás, ya no serás jamás víctima, de la culpabilidad, no te estreses, ni pierdas tu paz, si muchos de tus errores pasados, ya no los puedes arreglar, haz todo lo que puedes, humíllate, pide perdón, paga lo que debes, limpia tu testimonio, pero si muchos por causa del odio, te niegan la oportunidad, de enmendar tu error, eso ya es asunto de ellos, tú eres limpio y perdonado, deja que ellos, se queden en el pasado, entrégame todo lo que te lastima, lo que arruina tus sentimientos, esas emociones negativas, que te sembraron, y que aún después de tantos años, te causan malestar, a diario, necesitas sacar todos esos recuerdos, y pensamientos, que has guardado por tanto tiempo, y dejar que mi poder, se manifieste en tu corazón, romperé para siempre, las cadenas del miedo, destruyo el látigo de la ansiedad, siembro las semillas de mi palabra santa, inundo tu ser, de mi bondad, te doy el milagro, de la libertad, te envuelvo con ternura, en mi manto de misericordia, te abrigo con mi bondad, y te rodeo, de bendición, hoy se hacen pedazos, las ataduras, que mantenían tu ánimo derrotado, cambio tu carácter, se acaba tu enojo, se termina tu ira, de tu boca, no saldrán ni gritos, ni insultos, ni palabras necias, ni calumnias, ni mentiras, hoy hago que tus labios, sean fuente de alabanza, que solo salgan de ellos, palabras dulces, con poder santo, que libera, y sana, nunca estás solo, ya te he hablado, por tanto tiempo, y ahora estás convencido, de que pase lo que pase, tienes que caminar en fe, a pesar de los problemas, y los contratiempos, que tus ojos ven, tú avanzas, yo te recompenso, tú crees en mis promesas, con todo tu corazón, y yo te levantaré de la mano, hacia tu destino de salvación, hoy es un día, para tener fe, y confianza, en que los milagros, son posibles, nada es imposible, para aquellos que creen, y se entregan, a mi voluntad, cada reto, cada desafío, aún las derrotas temporales, y las victorias, son oportunidades, para experimentar, la grandeza, de mi amor, estás en mis manos, un ejército, de ángeles, acampa, alrededor, de tu casa, día y noche, vigilan, cada rincón, de tu hogar, mi santo espíritu, no permitirá, que ningún enemigo, vengan a dividirlos, a sembrarles rencillas, para mí, es muy importante tu familia, te amo, te amo, te amo, nadie puede arrebatarte, de mi mano, te cuido, te consuelo, te animo, te alimento, con palabras santas, del cielo, te doy a comer, del pan eterno, no tendrás, hambre de amor, ni rogarás, a nadie, por cariño, y atención, te doy a beber, del agua, de la vida, no tendrás, jamás, sed de felicidad, no mendigarás, un poco, de amistad, no pondrás, todas tus esperanzas, en la gente, que te pueda fallar, mi santo espíritu, sacia tus anhelos, derramo, sobre ti, unos grandes deseos, de vivir, y de renovar, tu lucha, por alcanzar, tus sueños, ten fe, y confianza, vuelve a este lugar, aliméntate, de mis palabras, abrázate, del amor, y la esperanza, no hay límites, para lo que puedes lograr, cuando confías, en mi poder, me obedeces, en lo que te mando, y te sometes, a mi voluntad, vive, vive cada día, con gratitud, tu agradecimiento, te trae alegría, porque tú sabes, que ya estoy, obrando maravillas, en tu vida, todos los días, al despertar, antes de levantarte, de tu cama, da gracias, porque has despertado, a la vida, habla, habla en voz alta, estas palabras, con toda tu fe, y tu devoción, este es el día, de milagros, mi Dios es bueno, él me ama, y me guarda, en su poderosa mano, conforme a tu fe, te será hecho, no te afanes, por el futuro, ni te atormentes, por el pasado, confía en mí, y en mi plan, para tu vida, eres más fuerte, de lo que crees, muchas cosas, lograrás, grandes bendiciones, obtendrás, cuando te rindes, completamente, a mi voluntad, te sorprenderás, de lo que puedo hacer, a través de ti, estoy contigo, y te doy la mano, en tu camino, paso a paso, con paciencia, y sabiduría, vamos avanzando, tú no puedes resolver, todos los asuntos, de tu vida, en un día, pero yo tengo, el poder, para mover, toda la tierra, y cambiar, tus situaciones, para que todo, obre a tu favor, no te angusties, por lo que viene, que no te quite el sueño, las situaciones, que aún, no suceden, tú me pides paz, y yo te doy tranquilidad, pero ahora, tú haz tu parte, y cálmate, si vienen, si vienen los problemas, si te rodean, de repente, los asuntos, inesperados, y urgentes, ya sabes, qué hacer, ya te di, mi paz, ahora tú, confía, en mi bondad, levanta, tus manos, al cielo, y con esa fe, tan bella, que tienes, dime en voz alta, gracias Dios mío, por tu fidelidad, déjame oír, esas palabras, de confianza, mis ángeles, se regocijan, y adoran, cuando escuchan, tu alabanza, el coro celestial, canta, gloria a Dios, omnipotente, y el universo entero, se detiene, toda la creación, sabe, que extenderé, mi mano, y como padre amoroso, responderé, con milagros, y maravillas, a tu oración, haré cosas grandes, en tu vida, por causa, de tu agradecimiento, y tu adoración, tienes las puertas abiertas, al lugar de mi presencia, esa alabanza, que sale de tu corazón, es la llave correcta, ven, entra, y derramaré, mi espíritu, sobre tu vida, recibirás poder, abriré tu vista espiritual, y te rodearé de dones, en esos momentos, en que te sientes enterrado, en problemas, no puedes ver, la luz, por todas las cargas, que sobre ti pesan, pero quiero que sepas, que en realidad, estás siendo plantado, estoy podando, las ramas secas, que estorban, nacerán raíces nuevas, te he puesto, en una tierra fértil, para que crezcas, y florezcas, en el lugar, donde te encuentras, mi amor por ti, es inmenso, y eterno, tienes dentro de ti, una fuerza increíble, y eres capaz, de lograr más, de lo que alguna vez, has soñado, eres lleno, de mi santo espíritu, eres amado más, de lo que puedes imaginar, si deseas volar, y alcanzar tus sueños, debes dejar ir, las cosas, que te pesan, desprenderte, de aquello, que te limita, y te impide avanzar, no te aferres, a posesiones materiales, a títulos humanos, que no son importantes, a trofeos, que muchos desean, pero que nada valen, nada, ni nadie, en este mundo, puede tener control, sobre tu vida, tu felicidad, no depende, de las posesiones, que tienes, es verdad, que necesitas, cosas materiales, y finanzas, para bendecir a otros, pero ya te lo dije antes, no te afanes, ponme en primer lugar, dame tu alma, y tu corazón, ocúpate en tu familia, de la oración, haz tu trabajo, diligentemente, sé honesto, en lo que hagas, y trata con respeto, a la gente, y todo lo que necesites, te lo voy a proveer, sin tristezas, ni tensiones, sin desvelos, enredos, pleitos, o temores, te prosperaré, abundantemente, ni siquiera te imaginas, todo lo que te daré, pero haz lo que te digo, escucha este mensaje, otra vez, deja que esta revelación, entre a tu alma, suavemente, palabra por palabra, escribiré en tu mente, mis planes, y en tu corazón, grabaré mis promesas, enfócate, no te desvíes, no te desvíes hacia ningún lado, no te ocupes de cosas, que te quitan la energía, y el tiempo, te quiero ver listo, atento, entrenado, y preparado, yo mismo te estoy capacitando, a través de esta palabra poderosa, levántate, de cada derrota y fracaso, pues, es parte del proceso, deja de mirar hacia atrás, y enfócate, en lo que puedes hacer, a partir de este momento, eso que hoy, parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás, que solo era, el viento, ten fe, sigue adelante, y descubrirás la belleza, y la esperanza, que se esconden, en cada nuevo comienzo, siempre estaré contigo, amándote y guiándote, en cada paso que des, confía en mí, en mi poder, en los sueños, que en tu vida sembré, en los dones y talentos, que te he dado, trata bien y con respeto, a tu familia, y a todos, los que te apoyan, yo mismo acomodé las cosas, para que te vaya bien, pero no para que seas egoísta, sino para que bendigas a todos, te haré oasis, en el desierto, se acercarán a ti, todos aquellos, que quieren oír de mí, recibe con alegría, este cariño divino, así podrás enfrentar, cualquier desafío, que se presente, en tu camino, tú, dímelo ahora con amor, recibo tu cariño, amado Dios, hijita, hijito, hoy, hoy te estoy dando una nueva vida, a partir de ahora, todo cambiará, empieza este día, con la cabeza en alto, y el corazón, lleno de fe, verás que todo se transforma, poco a poco, a tu alrededor, nunca lo olvides, en cada minuto de hoy, estoy contigo, dándote la fuerza, que necesitas, para superar, cada desafío, dándote la sensibilidad, para recibir, todas las bellezas, y pequeñas bendiciones, que te estoy dando, no te alejes de mí, y no te distraigas, con la negatividad del mundo, sé positivo, incluso, si todo lo que te rodea, parece colapsar, pero tú respira mi paz, dale la oportunidad, a tu corazón, de descansar, y recuerda que todo tiene un propósito, y que soy tu Dios, omnipotente, yo sé todo, lo que pasa, te estoy ayudando, en las situaciones difíciles, y también, en las cosas pequeñas, ningún detalle, se me escapa, yo te doy mi amor, y quiero que de otras personas, también, tú tengas compasión, que los ames, y que les tengas paciencia, quiero que los perdones, tu actitud, hacia esas personas, puede lograr, que muchos de ellos, vengan a mis pies, hijita, hijito, hoy te doy, hoy te doy nuevas fuerzas, para empezar de nuevo, te doy sabiduría, para resolver, todos tus problemas, vive este día, con alegría, y gozo, porque todo, ya está en mis manos, conozco, conozco, cada una, de tus dificultades, y también, tus sentimientos, solo, cálmate, ten fe, y esfuérzate, para dar lo mejor, de ti, si te sientes, solo, no tengas miedo, solo, ora, y sentirás, que nunca, me alejé, de tu lado, mi amor por ti, y tus seres queridos, es infinito, con estas promesas, que te doy, cree, confía, y corre, tras tus sueños, porque haré, que todo sea, mucho mejor, y hasta más fácil, de lo que tú, puedas imaginar, y cuando llegue la noche, agradece, por todo, lo que has vivido, tu agradecimiento, es importante, tu actitud, es poderosa, recuérdalo, hijita, hijito, estoy contigo, hoy, mañana, y siempre, entiendo, muy bien, tu situación, y sé del sufrimiento, por el que estás, atravesando, tus luchas, son diferentes, a las de los demás, y a veces, tus emociones, se confunden, pero siempre, que te sientes débil, te aferras, a mi mano, y por eso, no te hundes, déjame acompañarte, en este momento, de aflicción, quiero, quiero que recibas, mi palabra, voy a sanar, tu alma, y haré, que se vaya, para siempre, tu dolor, tienes razón, al decir, que muchos, no te comprenden, pero yo sé, de todas las cosas, que en el pasado, viviste, y sé por la que estás pasando, la gente a tu alrededor, solo mira lo de afuera, y no ven que tu corazón, está llorando, yo sí te comprendo, y quiero ayudarte, quiero quitar esa carga, que dobla tu espalda, y de esa cárcel de angustia, quiero sacarte, estoy rompiendo, esas cadenas, que aún, te hacen esclavo, del pasado, voy a quitar, las vendas, de tus ojos, para que veas, el futuro de bien, y de paz, que te tengo preparado, esas personas, que te desprecian, y no te entienden, tendrán que quedarse atrás, porque han desechado la fe, y conmigo, ya no quieren caminar, yo los seguiré amando, pero se han desviado del camino, y si tú quieres seguir a mi lado, tendrás que alejarte de ellos, no temas a la senda que tienes por delante, no estarás solo, con mi sombra, te cubriré del caliente sol, y te defenderé, con mi brazo poderoso, delante de ti, marchará un ejército de ángeles, que te despejarán el camino, y te protegerán, de los ataques, de los enemigos, tu vida, va a cambiar muy pronto, y vas a estar muy feliz, de haber tomado, la decisión correcta, fuiste sensible, cuando toqué tu corazón, y me abriste la puerta, estaremos juntos por siempre, tu dolor quedará en el pasado, tu vida, reposará de amor, y felicidad, y felicidad, derramaré sobre ti mi gracia, y mi bondad, serás muy bendecido, todo será diferente, te amo, esto pronto pasará, óyeme, y siente la calma, que mis palabras te dan, tus problemas pronto acabarán, este no es el momento, de tirar la toalla, ni de hacer cosas, que puedan atrasarte más, estás pasando, por una dura prueba, mi poder te transforma, y como el barro al alfarero, en mis manos, te moldean, todo lo que hago, es porque te amo, y para tu bien, quiero que estés listo, y preparado, para el nivel a donde te voy a subir, que tu carácter sea firme, y tu voluntad, sea fuerte, para que seas cabeza y no cola, en ese lugar, en donde te voy a poner, tú y tu familia, estarán bien, no te preocupes más, hijita, hijito, y escúchame todos los días, ven a platicar conmigo, y si no tienes nada que decir, tan solo siéntate a mi lado, y disfruta, y disfruta, este lindo momento, no quiero que te alteres, ni que el temor, te robe el gozo, así calmadito, te ves muy bien, tus pensamientos fluyen, tus palabras, y tus acciones, siguen la dirección de tu fe, cuando estás conmigo, tu desesperación desaparece, la ansiedad que se come tus fuerzas, se acaba para siempre, en un pergamino, registro cada una de tus emociones, y estoy mirando el resultado, de tus oraciones, cuando estuviste angustiado, doblaste tus rodillas, y vine en tu ayuda, se acabó la depresión que sentías, te sentiste fortalecido, te levantaste, y seguiste en tu camino, el día que la tristeza regresó, viniste de nuevo, viniste de nuevo a mi puerta, lleno de desesperación, en una copa de lágrimas, casi se ahogaba tu oración, era tanto tu desánimo, que ni fuerzas tenían tus labios, para decirme, para decirme, como te sentías, pero yo sabía muy bien, lo que en tu alma había, te sané, puse alegría en ti otra vez, seguiste luchando, has sido muy valiente, te atreviste, te atreviste a enfrentar gigantes, sin temor alguno, y aquí estás, ante mi trono, otra vez, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar, de tu corazón brota un manantial, de agua santa, tus pensamientos, tus pensamientos, son limpios, todo lo que necesitas, concedido está, vamos valiente, levántate y pisa fuerte, camina con firmeza, y que la tierra tiemble, tus enemigos envidiosos y cobardes, oirán, tus emociones agitadas, a mi mano poderosa, se sujetarán, estoy derramando, una lluvia de bendición sobre ti, tus problemas y tus desalientos, desaparecerán, si necesitas ánimo, yo te lo doy, si hoy te sientes cansado, ven a mí, así como estás, agotado, y acobiado, tú necesitas, este abrazo de amor, que te hará descansar, haz una pausa, tómate unos minutos, guarda silencio, escucha el susurro del viento, no hables, deja que tus emociones se calmen, ese torbellino en tu mente, te golpea, con tus propios pensamientos, dame tus manos, dame tus manos, cierra tus ojos, quédate callado, confía en mí, aunque hoy sientas, que los ejércitos, de la desesperación, te rodean, y te hieren, no temas, no desmayes, estas son emociones temporales, se tienen que ir, al escuchar mi voz, hasta el desánimo tiembla, y sale corriendo, jamás regresará a ti, así como me estás oyendo, un aceite santo de sanidad, está en tu interior naciendo, sanando tu ser, tu cuerpo, tu corazón, tu mente, después de oírme, cada día estarás mejor, te sentirás lleno, de una nueva emoción, y de un gozo pleno, bello, gigantesco, la felicidad nace de ti, como ríos de agua viva, nada ni nadie, en esta tierra, te dará la paz, y la alegría que necesitas, confía solo en mí, no entregues ni tu alma, ni tu vida, a los que te digan, que te harán muy feliz, no vuelvas a cometer, el error de antes, que en el alma y el cuerpo, te entregaste, pensando, pensando que habías encontrado a alguien, que al fin, te daría amor, y una razón para vivir, te equivocaste, eso no significa que fracasaste, y que jamás volverás a ser feliz, tienes el derecho, de levantarte, y te estoy dando, la oportunidad, para volver a empezar, te amo, te soy fiel, no puedo negarte, ni el amor, ni la vida eterna, porque te has comprometido, con todo tu corazón, a seguirme, servirme, obedecerme, y vivir por mí, voy a proveer, lo que necesitas, no temas, te daré la provisión, que esperas, te libraré de deudas, te alejaré, de los hábitos malos, quitaré de tu camino, a los amigos falsos, y voy a poner a una persona especial, en tu camino, dime que no vas a dudar, prométeme, que a nadie le darás mi lugar, dime que me amas, una vez más, Jesús, te amo, repítelo muchas veces, en el día, siente como cae sobre ti, una lluvia abundante, de alegría, así me gusta verte, lleno de fe, y muy feliz, aquí te espero mañana, hay bendiciones, en el cielo, que tienen tu nombre, yo sé, por qué hago las cosas, confía en mí, con todo tu corazón, en el cielo, en el cielo y en la tierra, se están acomodando, muchas situaciones, a tu favor, he dado la orden inquebrantable, para que recibas provisión abundante, libertad de deudas, sabiduría sobrenatural, bendiciones preparadas especialmente, para tu familia, para tu familia, y para ti, la herencia divina, que te corresponde, no eres producto, de la casualidad, te amé, desde antes, de que nacieras, he alistado para ti, muchas cosas bellas, esto es lo principal, y la primer gran bendición, es mi amor eterno, te amé, cuando estuviste alejado, te seguí amando, cuando regresaste a mí, y si piensas, que porque a veces fallas, me enojo, y me alejo de ti, estás equivocado, a mí no me asustan tus errores, no te voy a desechar, por tus pecados, siempre vienes lleno de dolor, arrepentido, y me hablas con la verdad, sé que me amas, y si algo haces mal, conozco tu corazón, y tus razones, amo tu sinceridad, a mí nadie me puede engañar, otros ponen, cara de perfección, y santidad, vienen a mi presencia, a acusar, a quienes no son iguales, o no creen como ellos, pero tú no eres de esos, que a todo el mundo critican, y se creen muy buenos, tu espíritu es apacible, tu actitud, es amable, tus pensamientos, son limpios, y cuando llegues a caer, te vas a levantar con seguridad, y fe, nunca permitas, que ningún mortal, venga a señalarte, con el dedo, nadie en este mundo, tiene el derecho, de hacerlo, si te mantienes, en esta actitud, de fe, si vienes, a mi presencia, cada día, con humildad, de corazón, con deseos, de escucharme, y aprender, responderé, a tu esfuerzo, con bendiciones, a manos llenas, sé que no te interesan, las cosas materiales, solo quieres bendición, y protección, para tu familia, pero, eso te daré, y mucho más aún, voy a prepararte, para que estés listo, y cuando se abran las puertas, no tengas miedo, de entrar, ahora mismo, mientras escuchas, están sucediendo, milagros, en el mundo, sobrenatural, vienen personas nuevas, a tu vida, oportunidades, como nunca antes, situaciones, que parecen problemas, para que estés, pero con tu fe, y tu paciencia, se convertirán, en bendición, en paz, para tu hogar, en provisión, lo principal, y lo más bello, ya es tuyo, tienes mi amor sincero, dime que me crees, estoy acariciando tu vida, con ternura santa, con amor te abrazo, y con mi santo manto, te protejo del mal, entiendo muy bien, por todo lo que estás atravesando, tus pruebas son difíciles, veo tus luchas, conozco tu esfuerzo, siento tu desesperación, es aquí y ahora, cuando yo te muestro, mi fidelidad, lo mejor que has hecho hoy, es creerme, y traer ante mis pies, tu aflicción, y tu necesidad, yo sé que tú solo, no puedes con todo, por eso estoy aquí, quiero ayudarte, voy a apoyarte, quiero sanarte, mis intenciones para ti, son de bien, de paz, y de prosperidad, siempre te voy a amar, porque para mí, eres muy importante, yo voy a insistir, y te seguiré hablando, así como lo estoy haciendo hoy, te levantaste, a un nuevo día, con tus ánimos bajos, con tu espíritu, y tu cuerpo cansado, la felicidad, se te escapa, de las manos, y parece que nadie, a tu alrededor, te demuestra compasión, y ni aunque, sea un poco de amor, pero aquí estoy, no lo olvides, no estoy ocupado, en otras cosas, ni he olvidado, que te amo, y en verdad, me importas, no me distraigo, en cosas temporales, me interesa, tu vida eterna, tu felicidad, inagotable, tu salvación, así que hoy, después de oírme, quiero que no se te olviden, mis palabras, tu alma será renovada, tus fuerzas aumentadas, te llenarás, de un ánimo nuevo, y sobrenatural, no esperabas, que yo mismo te hablara, pero me estás escuchando, y mientras más me escuches, más deseos de luchar, recibirás, ahora, quiero que sonrías, y que te des cuenta, de que a mí no se me olvida, que me necesitas, aprovecha tus momentos, de quietud, para hablar conmigo, y no para pensar, que estás viviendo, en soledad, me tienes a mí como Dios, padre, y amigo, debes de estar, muy agradecido, te voy a repetir, para que lo vuelvas a oír, no estás solo, voy a derramar en ti, mi espíritu, voy a fortalecer tu alma, te daré sabiduría, te voy a llenar con mi amor, vas a triunfar, en todo, mira tu vida, cuántas cosas, has tenido que enfrentar, cuántas peleas, has tenido que pelear, y hoy sigues de pie, qué valiente que eres, me agrada tu actitud, tu tenacidad, me conmueve, vengo a ti, a través de este mensaje, para recordarte, que no tienes que preocuparte, no dejes que el miedo, robe tus sueños, no tengas temor, de soñar, sueña en grande, y vea la pelea, con la certeza, de que puedo ayudarte, a que tus planes, se hagan realidad, reflexiona, por un momento, has mostrado, un carácter, muy valiente, piensa, en las situaciones, que parecían imposibles, de resolver, y tú, lograste superarlas, a todas, desde el día, que entregaste, el control, de tu vida, en mis manos, tu no has perdido, más batallas, así que descansa, tu corazón, y sigue confiando, sé que a veces, puede ser difícil, simplemente descansar, y no perder la fe, cuando todo parece ir mal, y los conflictos, vienen a tu puerta, para intentar consumirte, por completo, pero, en esos momentos, hijo, cubre tus oídos, de las voces enemigas, no recibas, las amenazas, del miedo, sigue caminando, y confiando, en mis promesas, eres muy amado, para mí, antes de que nacieras, yo ya tenía, algo grandioso, para tu vida, estoy cuidando, cada detalle, cada segundo, siempre estoy, pendiente de ti, no le des, más espacio, a la tristeza, yo sacio, tu corazón, de alegría, sigue caminando, con los ojos, de la fe, porque la victoria, es segura, y lo que tengo, preparado para ti, es mayor, de lo que te imaginas, te amo, y te lo voy a recordar, cada día, cuando te levantes, aquí estaré, de nuevo, al amanecer, me vas a sentir, y en tu corazón, me vas a oír, cuando me busques, cuando ores, cuando sientas, esa necesidad, de venir, y desahogarte, yo voy a persistir, en hablarte, aunque no tengas, ganas, de escucharme, cuando estés, cansado, y desanimado, cuando pienses, que no vale la pena, todos tus esfuerzos, y ya no sientas, deseos, de vivir, ni de seguir luchando, yo seguiré, estando contigo, tus dudas, no me pueden detener, no te voy a rechazar, por causa, de tu actitud, porque yo soy, siempre fiel, no puedo negarte, este amor divino, para ti, fue creado, es mi misión, y mi propósito, que lo creas, y lo sientas, que dobles tus rodillas, y que tú también me ames, con todas tus fuerzas, porque es así, como los milagros empiezan, haré, haré grandes prodigios, y maravillas, en tu vida, si en este día, me dices, con tu corazón sincero, que en verdad, me crees, te amo, por la eternidad, hoy te estaré, guiando, por senderos, de justicia, no quiero, que camines, por oscuridad, quiero que te sientas, amado y protegido, esa es mi voluntad, tu fe me agrada, tu manera de creer, es tu adoración, ante mi trono, y cuando me adoras, se derrama paz, y fortaleza a tu alma, te seguiré guiando, tú sígueme buscando, estos tiempos, son difíciles, pero yo te seguiré, ayudando, y aún, en los momentos, en que te sientas débil, cuando tu fe, se quebranta, y piensas, que de mí, te has alejado, aún en esos días, estaré a tu lado, te seguiré guiando, te tomaré de la mano, si lo necesitas, te cargaré en mis brazos, tú me has dicho que me amas, me has tenido por amigo, me has dado de tu tiempo, y yo te he demostrado mi amor, y yo no cambio, tú sabes que soy el mismo, en tus momentos de dificultad, no te dejaré, en tus días de debilidad, no me alejaré, en tus ratos de dudas, cuando tu mente, se confunde, y se llena de preguntas, ahí estaré, junto a ti, y una vez más, te responderé, no debes de acobardarte, ante estas situaciones, ante los tiempos difíciles, nunca debes de temer, tu Dios, omnipotente, te lo dice, no hay nada imposible, para mí, milagros portentosos, en tu vida, yo lo haré, hijita, hijito, siente mi voz, oye mis palabras, con esta paz, y esta calma, llena tu corazón, quiero traer a tu mente estabilidad, a tu vida gozo, y satisfacción, no quiero que te sientas confundido, por las cosas, que ya no tienes, por el tiempo perdido, por las personas, que se fueron, y te dejaron triste, y herido, un día vino el enemigo, y te dijo que, yo no te amaba, y que por todo, lo que sufriste, que ya no estaba contigo, pero tú me sientes hoy, y crees, en la verdad, te amo tanto, y sabes que nunca, te voy a abandonar, mi santo espíritu, mi majestuosa gloria, te llenará, te bendecirá, te amo mucho, yo sé que siempre lo creerás, amén, si deseas que otros reciban, la bendición que ha llegado a tus manos, puedes compartir este escrito, con esas personas, que tanto amas, y que sabes que necesitan de mí, únete a mi ejército de buenas nuevas, y sigamos bendiciendo vidas, y sigamos a ti, que también hay FINN легопartheen, adiós, con la oración, y sigamos van junto, y sigamos l Gotchatwo, y sigamos los 감사를, y sigamos con esta filter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.